Como resultado de la aplicación del alcoholímetro en el estado, el índice de accidentes automovilísticos disminuyó este año 5.1 por ciento. Para reducir aún más los percances, se fortalecerá el operativo durante toda la temporada decembrina, señaló la directora de la Policía Estatal de Caminos, Julissa Riverolo Ochoa. La funcionaria estatal indicó que la aplicación del alcoholímetro ha dado excelentes resultados, pues hasta el momento han sido detectados con aliento etílico más de 2.300 personas. Claro que sí, pues ahorita llevamos más de 2.300 personas abordadas en estado de ebriedad y tan solo esta semana llevamos más de 60 personas ya certificadas. Entonces, bueno, nosotros mantenemos el operativo, nosotros qué es lo que queremos, nosotros queremos prevenir accidentes y por ejemplo, en estas estadísticas que nosotros tenemos, pues obviamente ya andamos en un promedio de 5.1 en accidentes diarios. Entonces, eso a nosotros nos da una pauta, esto es promedio, ¿no? 5 accidentes. Pero, pues obviamente hay días que no tenemos, hay días que se eleva un poco más, los fines de semana, por ejemplo. Aclaró que el operativo alcoholímetro salva vidas, pues quienes manejan en estado de ebriedad provocan accidentes. Destacó que este año las cifras de accidentes disminuyeron 5.1% si se compara con el 2021, donde se alcanzaron cifras de hasta 12%. Pero aún así, nosotros continuamos en disminución de estos accidentes. En el 2021 tuvimos un repunte, ¿no? Pero afortunadamente hemos ido bajando, 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 que ahorita estamos en un promedio de 5.1 y eso para nosotros es súper importante porque sí se venían manejando unos promedios de 9, 10, 11 o hasta 12 accidentes diarios. Entonces, también en pláticas con la Secretaría de Salud, pues afortunadamente ellos mismos nos están diciendo que a ellos también les está bajando, pues los índices de accidentes y pues bueno, para nosotros eso es importante. Finalmente, subrayó que el operativo alcoholímetro será permanente y no por temporada como se realizaba anteriormente, debido al excelente resultado que ha dado. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.